¡Elu! Ya ¿Pero la apagaste? No, estoy grabando ¿Pero? Ya, ¿qué? ¿Que si grabo yo? ¿Está de fuerte o está? Un poquito más allá Un poquito más allá Un poquito más allá Un poquito más allá para que se vea la... Para que se vea ahí Ya Ya ¡Uuuh! 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 ¿No? Ayer ¿Uuuh? ¡ museums! ¡No me lembranени! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡I忘 144 vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Noooo! ¡Noooooooo! ¡Ya! ¡Dip ahí, no sigo! ¡No! Ahora voy ¡Noooo! No puedes Me estoy muy nervioso Me va a perder Me va a perder Ya, más fuerte Ya, el 3 Ya, el 3 Te vuelvo Ya, creo que la camión de Apple Esteban dijo que estaban acostumbrando ¡Ya no seanya! ¡Mira! ¡Eguية en la caja! ¡En la caja! ¡Elelelelelelele! En la boca, abu! Ya, ¡ya! ¡Ahí también nos caminamos! ¡Vamos, pa! Y tu, ¿y agárrate acá? ¡No! ¡Ah! ¡Estamos muy raros! ¡Mira Manu! ¡Mira ahora! ¡Concestarse! Tienes que cancelar la luz, se va a cambiar la luz, se va a empezar a pararrayar. La roja, la roja, la roja, la especial. Tienes que cancelarlo. Cuando se le gane el color, pues tienes que adelantar el color. Pero, ¿es que empiezas a saltarlo? No, 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 no. Es como si se le gane el color, tienes que adelantar el color. Claro. Cuando se le gane el color, tienes que adelantar el color. Ya, muchas gracias. Ooooo! Otro, ya, ahora tú! Ya, ¿está igual? Ahora! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Tres, tres, puse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! Ya, ya, ya! ya no no, no, no no yo ya no no fijaos Jajajajaja John? El que ve, eh Hola ¿Para? Para Jajajajaja Jajajajaja ¡Mira! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay otro medio de acá? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira! 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 ¡Mira!